Muy buenas, hoy estamos aquí ante un servicio especial de carácter turístico, de carácter clásico. Va a ser un servicio muy poco común, de hecho ya a día de hoy esto sería algo completamente especial, como su nombre dice. Vamos a prestar servicio con esta Renfe 434, desde Victoria a Gasteiz hasta Pamplona. Va a ser un viaje larguito, un viaje donde vamos a recoger pasajeros para que disfruten de esta grandísima experiencia durante todo el trayecto en prácticamente todas las estaciones de nuestro recorrido. Y bueno, deciros que por un momento nos vamos a trasladar a aquellos años 60, donde este tren prestaba servicio de cercanías en una zona, no es en esta, prestaba servicio de cercanías en otra zona, que era me parece, si no recuerdo, el BTP de Bilbao, cuando todavía las catenarias iban a voltaje de 1500 voltios, cuando la tensión de línea era 1500. Y bueno, deciros que este tren finalizó su servicio en el 91, puesto que precisamente por el cambio de alimentación en las catenarias, que pasó de ser de 1500 voltios a 3000, pues estas unidades ya se quitaron del servicio, se desguazaron, y entonces se incorporaron con el cambio de alimentación las unidades electromotoras 446, que a día de hoy todavía están operando en diferentes núcleos de cercanías de España. Entonces, pues, eso, espero que entre todos disfrutemos de esta maravillosa experiencia. Vamos a imaginar que la catenaria funciona a 1500 voltios, con la cual este tren puede funcionar, y que en un día como hoy se nos ha reservado exclusivamente para nosotros, en este horario, todo lo que es la línea, desde Victoria hasta Pamplona, para este trayecto clásico, especial, turístico, y un trayecto completamente, bueno, que no se ve todos los días, desde luego. Aquí tenemos la preciosidad de la 434. Me he leído el manual, evidentemente, antes de conducirla. He estado practicando hasta poder dominarla, entre comillas. Y, por supuesto, haré un tutorial, ¿vale?, basado en el manual del propio tren, y haré un tutorial para que todos los que queráis podáis aprender con mayor profundidad esta unidad, al igual que hice con la 447. Sin enrollarme más, vamos a la cabina. Lo primero que hay que hacer, ¿vale?, puede que de memoria no me acuerde bien de todos los pasos, pero creo que sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí atrás, y aquí tenemos un armario, ¿vale?, que hay que abrirlo. Tiramos de este pestillo, ¿vale?, y luego tiramos hacia atrás, y aquí tenemos el contactor principal de la batería, ¿vale? Esto es lo primero que habría que poner, y esto es el botón para la anulación del hombre muerto. Nosotros lo vamos a dejar conectado para tener el sistema de seguridad. Conectamos, ¿vale?, el contactor de batería, cerramos el pestillo, y acto seguido hay que llenar el depósito de aire comprimido, ¿vale?, el depósito de aire tenemos que rellenarlo de aire, tenemos que hacer que suba la presión, porque ahora mismo, como vemos en el indicador, si cambio la vista, ¿vale?, nos marca ahora mismo que tenemos evidentemente menos de 2 bares, está casi el depósito vacío. Entonces, para que esto empiece a llenarse, la tubería de depósitos, el depósito principal, ¿vale?, pues hay que darle al compresor. ¿Vale?, ahora vemos cómo empieza a funcionar, y hay que esperar un ratito hasta que se empiece a llenar, ¿vale?, el depósito de aire comprimido, y supere una presión mínima de 4 bares para la subida del pantógrafo trasero. De no ser así, el pantógrafo no tendrá suficiente fuerza para subir, ¿vale? El pantógrafo se sube una vez que le demos al botón pantógrafo arriba mediante unas electroválvulas que son accionadas en el momento de darle al botón, y dejan pasar el aire comprimido, ¿vale?, de la tubería, ¿vale?, el aire comprimido que se está aquí generando para la subida del mismo, ¿no?, del pantógrafo. Ahora esperamos a que suba a los 4 bares, ¿vale?, un poquito más, yo siempre me espero un poquito más, y acto seguido entonces ya subiremos al pantógrafo y os voy explicando de más. Este tren tiene varias peculiaridades, ya lo explicaré también en el tutorial, pero bueno, una de ellas es que las puertas son de control completamente manual, abiertos por los operarios de Renfe o bien por los propios pasajeros, no hay ningún sistema ni eléctrico ni neumático que accione la apertura y cierre de puertas, ni tampoco tenemos, evidentemente, ningún aviso que nos indique si las puertas están abiertas o cerradas, es completamente manual todo. Pensad que este tren en su momento se hizo para, bueno, fue un tren de cercanías para cubrir una ruta específica que además la cual se miraba en detalle en cuanto a detalles económicos, ¿vale?, en cuanto a reducción de costes se refiere y se buscó algo lo más sencillo, entre comillas, ¿no?, y lo menos costoso, ¿no?, en aquella época, os hablo de los 60. Vale, mira, ya tenemos aquí la presión que ha superado los 4 bares, por tanto, podemos accionar el botón pantógrafo arriba y dejarlo presionado por unos 2 o 3 segundos. Entonces, cuando el indicador de tensión de línea marcará, como acabáis de ver, marcaba 0 y ahora marca los 1500 voltios que recoge, pues los 1500 kilovoltios que recoge de la tensión de línea, de la tensión de la catenaria. Como podéis ver, el pantógrafo ya está subido, ¿vale?, el pantógrafo con disposición de diamante, un pantógrafo de diamante, una configuración anterior a los pantógrafos que conocemos hoy día. Vale, una vez que hemos hecho esto, ¿vale?, ya tenemos el pantógrafo y tenemos la alimentación de la línea, le tenemos que dar al grupo motor generador, ¿vale?, y después al control auxiliar. Después de ello, quitamos esta palanca, que esta palanca accionaría las luces rojas, ¿vale?, las luces de cola. Si la quitamos ya no acciona nada. Y encendemos el foco principal y le damos al reducido. Este es la luz de faro, ¿vale?, y este es el... Perdón, el foco principal es reducido. Esta es la luz de faro, esta es la luz principal, y para poner el reducido hay que darle amortiguador de faro. Ahora alumbra con más intensidad, y cuando le demos amortiguador de faro, ya alumbra con una luz más tenueva, ¿vale? Acto seguido. Pues nada, podríamos ya poner... Bueno, quitamos el freno de estacionamiento, el freno de mano que es este, ¿vale? Hay que girarlo hacia la derecha, ya la habíamos quitado. Y ponemos el asfa, ¿vale? Lo ponemos conectado, ya vemos como la luz de alarma se enciende y se enciende la luz eficacia, ¿vale? Esto nos indica que el asfa estaría funcionando correctamente. Y ya está, pues ahora vamos a ver un poco el itinerario, ¿vale? Estamos en Victoria, vamos a Pamplona. Ya os digo, tenemos que... La siguiente estación a recoger pasajeros es la próxima, que es Alegría, Dulansi, que entramos por vía 3, y así veremos todas las estaciones hasta llegar a... a la última, ¿vale? Son como unas 11 paradas, sí. Vale, vale. Así que, bueno. Dicho esto, vamos a poner el tren tierra para comunicarnos con el puesto de mando CTC. El canal del tren va a ser el 64 y el número de nuestro tren, pues va a ser el 0, 36, 33, 2, ¿vale? Y ya le damos aquí al botoncito de trobanda y ya está. Y que entre. Y acto seguido, pues ya podemos... Estaríamos dispuestos para salir, ¿vale? Entonces, con nuestra numeración diríamos... Estamos en... Vale, circulación de victoria. Muy buenas del clásico 3, 6, 3, 3, 2, de tipo... 4, 34, dispuesto. Entonces, ya una vez que estamos dispuestos, ¿vale? Ya tenemos freno aflojado, freno de mano quitado. Le damos al inversor el posición hacia delante, ¿vale? Y ahora, muy importante, porque esto es un dato bastante importante, que es que hay que mantener esto presionado, ¿vale? Porque si no, en el momento en el que levantemos la palanca del regulador, el sistema del hombre muerto accionaría el freno de emergencia, ¿vale? Entonces, para que el hombre muerto no nos frene el tren, tenemos que tener esto todo el tiempo pulsado, ¿vale? De hecho, veis cómo suenan los frenos y tal, cómo suena el aire de estar accionándose cada vez que levantamos. Esto ahora mismo, porque está en posición delante. Si ponemos el inversor en posición neutro, ¿vale? Esto ya no tendría efecto al hombre muerto, ¿vale? Pero si lo ponemos en posición hacia delante o hacia atrás, sí que tiene. Para... Para dejar esto todo el tiempo pulsado, mientras accionamos el regulador, hay que darle a la barra espaciadora del teclado y ya vamos dándole el primer toque para ir saliendo. No lo podemos soltar en ningún caso. Si nos soltamos, se frena el tren. Vale, y ahora la primera muesca que vamos a poner es la muesca de serie o maniobra, ¿vale? Ahora vamos con la muesca serie o maniobra. Vamos a ver también. Nos queda 13 kilómetros para llegar a Alegría. Es decir, que nos queda un ratito. Este tren es de tipo 70. Nos podemos pasar los 70 por hora. Aquí lo vemos en el dispositivo Telo. Que nos indica velocidad, entre otras cosas. De la marca Hassler. ¿Vale? Y nada. Ahí vemos. Tenemos serie maniobra. Luego podemos pasar a la siguiente muesca, que es... Esto es serie maniobra. Esto es serie avance automático. ¿Vale? Que básicamente lo que hace es que las resistencias de arranque se eliminan de manera automática hasta llegar a la eliminación completa y al campo pleno de serie. Y si lo llevamos a serie avance punto a punto, que sería esta. Esa serie avance punto a punto. Esta lo que hace es que en la posición controlamos la eliminación de la resistencia de arranque. De tal forma que avanzando y retrocediendo la muesca. Es decir, haciendo esto. ¿Vale? Se va... Se van rompiendo la... Es decir, se va... ¿Qué ha pasado? Se consigue eliminar un grupo de resistencias cada vez que se hace el movimiento. ¿Vale? Hasta llegar al punto de trabajo que se desee. Aunque aquí ha pasado algo y no sé qué es. No entiendo muy bien qué ha pasado. Bueno, he tenido que empezar de nuevo. ¿Vale? Debido al problema que he tenido. Entonces ponemos el inversor en posición. ¿Vale? Y ya voy a poner... Voy a pulsar el regulador hacia abajo todo el rato para controlar el hombre muerto. Si se suelta el tren o frenadera de emergencia, como recuerdo. Y vamos a darle al primer punto. ¿Vale? Ahora mismo está en neutro y vamos a pasar a serie... Al punto serie maniobra. ¿Vale? Para salir. Ya estamos en serie maniobra. Serie maniobra, ¿vale? Es cuando los motores se encuentran conectados en serie con todas las resistencias de arranque intercaladas. ¿Vale? Ahora ya para ganar un poco de más velocidad. Cuando salgamos. Lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Es pasar. Dependiendo de cómo queramos eliminar la resistencia. A la siguiente posición. Que es serie avance automático. ¿Vale? Donde la resistencia de arranque se eliminan de manera automática. Hasta llegar a la eliminación completa. Y el campo pleno de serie. O mandarla a la otra posición. Que es la que le sigue. Que es serie avance punto a punto. Vamos a mandarle en principio a serie avance automático. Y volvemos a la serie maniobra. Ya hemos dado a serie avance automático. Ahora volvemos a serie maniobra. Porque si no se produciría una... Una sobrealimentación. Y entonces se cortaría la corriente. Y el tren dejaría de dar... Potencia. Entonces, eso. Hacemos eso. Y ahora vamos a pasar al último punto. Que es este. Que es serie avance punto a punto. ¿Vale? Que en esta posición. Nosotros controlaríamos la eliminación de la resistencia de arranque. De tal manera que avanzando y retrocediendo a esta muesca. Se consigue eliminar un grupo de resistencias. Cada vez que se hace este movimiento. Hasta llegar al punto de trabajo que queramos. Es decir. Si hacemos esto. Si hacemos esto. ¿Vale? Ya estaremos eliminando resistencias. Como veis. Además. El claro indicador. El indicador de la intensidad que no entra los motores. Está aquí. En este indicador. El indicador de la alimentación de los motores. Que por cierto. Vamos a ponernos ya en neutro. Porque ya vamos a 70. Al límite. Y no podemos exceder. De 70. De la estación nos encontramos a 11 kilómetros. Casi 12. Vamos a Alegría. Dulantzi. Entraremos por vía 3. Vale. Entonces ya está. Nos mantenemos así. Siempre como repito. Esto hay que tenerlo pulsado hacia abajo. Porque si no. El hombre muerto actuaría. Y nos metería el tren. El freno de urgencia. Entonces eso. Ahora como vamos ya en neutro. Pues no se está ejerciendo ningún tipo de empuje. ¿No? Por parte del tren. Ya digo. Recordamos. Estamos ahora con la palanca en neutro. Esta posición es la de serie maniobra. Con la cual se sale siempre al principio. Esta es la de serie avance automático. Y esta la de serie avance punto a punto. Que retrocediendo una muesca y dándole. Vamos eliminando resistencias. ¿Vale? Otra vez eliminamos más resistencias. El amperímetro de los motores. Que es este indicador. Como veis. Veis como la alimentación va. Va indicando esto. Y ya pues nada. Confirmamos el asfal. Vale. Confirmamos con la Q. ¿Vale? Y con este botón. Que tenemos un aviso de parada. ¿Vale? Entonces ahora tendremos que confirmar de nuevo. ¿Vale? Y ya se nos enciende el testigo frenar. Esto quiere decir que debemos de ir frenando. ¿Vale? Como tenemos aviso de parada. Vamos a ponernos en disposición de detenernos en la señal siguiente. Entonces. Aquí ya manipulo lo que es la palanca de los frenos. ¿Vale? La cual. Esta posición de aquí. Sería afloje extracción. ¿Vale? Hecha. Mantener la intensidad de frenado. La siguiente apretar mínimo. Y la próxima que no le voy a dar. Sería apretar máximo freno de urgencia. ¿Vale? Yo por si acaso. Me voy a poner a esta velocidad. Porque teníamos el. El aviso de parada. Y no sé muy bien que nos podemos encontrar más adelante. Si un cambio de vía. Si. Entonces. Yo prefiero ponerme en un principio hasta ver que pasa. Pues eso. A esta velocidad. Lo más próximo posible a 30. Por si tenemos el cambio. ¿Vale? Si no. Pues automáticamente le damos ya. Si se produce una sobrealimentación. ¿Vale? De corriente. Con darle al botón reenganche. ¿Vale? Se podría. Resetear la. La. ¿Cómo se llama? Se podría resetear la sobrealimentación. Se necesitaría el relé de sobrealimentación. ¿Vale? Y se podría volver a poner el. El tambor de sucesiones. ¿Vale? Se podría volver a poner la posición inicial. Y habría que. De nuevo. Volver a intercalar y eliminar las resistencias desde el principio. Para conseguir que el tren. Marche. Cada vez de forma más. Y gane más velocidad. ¿Vale? Es aviso de parada. Sinceramente. No sé muy bien por qué estaba ahí. Ahora mismo vamos en una recta. Nada. Le voy a dar un poco de más velocidad. ¿Vale? Vamos ahí con la serie maniobra. Y de ahí. Me lo llevo a. A la posición de. De la serie avance. Punto a punto. Que es esta. ¿Vale? Retrocedo. Vuelvo a darle. Ahí va. Y que ya vaya ganando energía. Se ha eliminado un grupo. Un grupo de resistencia. Por eso. El indicador de la amperímetro. Se ha ido. Hacia casi el máximo del todo. Porque ha eliminado un grupo de resistencia. Y a la medida que va bajando la aguja. Que ya los motores. No van necesitando. De tanta intensidad. Para mantener. O ganar velocidad. ¿Vale? Pues. El tren va acelerando. Como podéis ver. ¿Vale? Recordamos. Somos un tren de tipo 70. No podemos exceder en 70 kilómetros por hora. Ahí tenemos el cartelón de silbar. Por tanto silbamos. ¿Vale? Por el paso a nivel. Genial. Nada. Nos acercamos a ya los 70. Pues nada. Ponemos otra vez. El regulador. ¿Vale? Lo que es la. En la muesca neutro. ¿Vale? Y vamos con la inercia. Esta ruta. Va a ser una ruta. Más o menos larguita. Sobre todo. La velocidad. A la que podemos ir con este tren. Pero una ruta. Que no está pensada. Para. Es decir. Este recorrido. Este trayecto. Se nos ha reservado. Y no está pensado. Para cumplir un horario estricto. Sino. Para el disfrute. Y la experiencia. De los pasajeros. ¿Vale? Para el disfrute. De la sensación. De ir en un tren clásico. Como este. Y una experiencia. O sea. La gente. Ojo. Ha pagado. Ha pagado bastante. Por. Por ir en esta. En esta excursión turística. Porque es que. Además que lo merece. Es como que en un momento. Nos trasladamos a los años 60. Y vamos con un tren. Bueno. De la época. Haciendo un trayecto increíble. Bueno. Las velocidades. Cabe destacar. Que no las pasamos. Ni. Ni de coña. Vamos bastante bien. Bastante dentro de margen. Por tanto. Pues ya está. El rollo. Es que hay que mantener. Con la barra espaciadora. Todo el tiempo. Pulsado. Para que no se levante. La palanca. Porque si se levanta. No frena. Ups. ¿Qué ha pasado? Ah. Amigo. Nos detectó. Orden de parada. El Asfa. Por eso. Nos ha. Nos ha intervenido. Y nos ha metido el freno de emergencia. Ah. Vale. Vale. Pues ya está. Reconecto de nuevo. Y listo. Para que se calle. Claro. Nos ha detectado aquí. Aviso de parada. Pero es permisiva. La señal es permisiva. Por tanto. Podemos continuar la marcha. Lo que yo no sé. Si aquí habrá ya que. Si nos va a dejar. Habrá que. Realmar. Desde fuera. De esto. Vamos a verlo. No. Podemos salir. Bien. Bien. Vale. No hay problema. Pues nada. Ahora le vamos a dar aquí. A la posición. Del Asfa. Del Asfa analógico. Le vamos a dar. A la posición. Rebase autorizado. Para que cuando nos detecte. La baliza. No nos frene el tren. Y vamos. Todo el rato. En disposición. De 30. No más. Ahí. Incluso vamos a llevar. A más despacio. Y voy dándole. Ahí. Le vamos a dar. Rebase autorizado. Cuando pasemos la baliza. No nos debería frenar. Vale. ¿Ves? No nos frena. No podríamos acceder. De 40. Vale. Ya podríamos devolverlo. A la posición normal. Vale. A la posición de conectado. Ahí. Tirar la llave ahí. Y ya está. Y seguimos. Seguimos. Pues con disposición. De volver a detenernos. Y con. ¿Cómo se dice esto? Con marcha. De eso. De detenernos. En la próxima señal. O detenernos pronto. Vamos. No pasamos de 30. Hasta que nos encontremos. Una señal que nos indique vía libre. Vale. Por seguridad. Vamos con marcha. De eso. De detenernos. En la próxima. Señal. Vale. Aquí podemos controlar. Pues la presión. Del compresor. La presión del aire comprimido. Que está en torno a unos 8 bares. En el depósito de aire comprimido. En el depósito principal. Vale. Neumático. Del tren. Y nada. Con marcha de maniobra. Ahora mismo vamos. En la muesca. Esta es la inicial. Vamos más que de sobra. Porque no voy a coger más de 30. Hasta que no. Hasta que no se. Veamos que la señal siguiente. Indique vía libre. O otra restricción. Que evidentemente no sea. Una orden de parada. Como en este caso. Que por eso está. Pues mira. Ahí estaba. Tenía sentido. Que el aviso de parada. Que nos habíamos encontrado antes. Lo que nos estaba avisando. Era de eso. Era de que. Ojo. Que te vas a encontrar. Con una orden de parada. Y como nosotros. Íbamos por encima de 40. Creo haber visto antes. 60, 70. No sé cuánto yo. Pues claro. Ahí lo tiene. El AFA nos ha intervenido. Para que no nos saltemos la. La orden. La señal roja. Bueno. Pues ya está. Esta posición. Que es. Esta es. Serie maniobra. Y esta. Que es serie. Avance automático. No se puede dejar. Todo el rato puesta. Porque si se deja puesta. Se va a producir una sobrecarga. En los motores. Vale. De tracción. Y entonces. Que pasa si se produce una sobrecarga. Vamos a hacer la prueba. Voy a dejar la muesca. Puesta. En la serie. Avance automático. Que es la tercera. Vale. Y mira ahora lo que pasa. Sube el amperímetro. Sube la corriente. Y pum. Se produciría. Se podría. Bueno ahora mismo no se produce. Porque llevamos cierta velocidad. Pero si esto lo hacemos a baja velocidad. Se produce la sobrecarga. Se produce la sobrecarga. Y como yo digo. Habría que resetear desde cero. Quitar la sobrecarga. Y resetear el tambor de sucesiones. Vale. Que volvería a la posición inicial. Para empezar desde cero. El tambor de sucesiones. Es un tambor que lleva una chapa metálica. Y tal. Que son como una especie de protección. Junto con el relé de sobrecarga. Para esto mismo. Para evitar y proteger el tren. De posible. Exceso de corriente. Y evitar. El tema de la. De que se quemen los motores. Y demás. Vale. Aquella señal. Ya no indica vía libre. Por tanto nos podemos poner ya. La velocidad. De 70. Realmente. Porque. Y aun así. No vamos a coger para nada. La velocidad de la vía. Porque la velocidad de la vía. Es bastante superior a. A lo que el tren. Este puede llegar a alcanzar. Vale. Mira veis. Eso que se escucha. Es el sonido. De como gira. El tambor de sucesiones. Vale. De como giran las secciones del tambor. Que por cierto. Lo tenemos atrás nuestra. Según leí en el manual. Vale. Nos quedan 3 kilómetros para llegar. La estación en esta. 3 kilómetros para llegar a Alegría. Nos mantenemos a 70. Y ahora para el tema de frenar el tren. Con esta palanca de aquí. Vale. Con esta palanca de aquí. Frenaríamos el tren. Como había comentado antes. Disponemos de varias posiciones. Ahora mismo estamos. En la posición aflojar o extracción. Por si hay que cambiar de cabina. Esto se puede extraer. Y esto también. Para cambiar de cabina. Así pita al alfa cuando detecta una baliza de señal en verde. Luego tenemos mantener freno que es la siguiente posición. Luego apretar mínimo. Y luego aprete máximo o urgencia. Y con el botón comilla del teclado. Con los botones estos de la comilla. Yo no sé cómo decirlo. Que hay al lado de la ñ. La parte derecha de la ñ y la parte derecha de la P. Pues la de la derecha de la ñ sirve para meter freno. Y la de la derecha de la P. Sirve para quitar freno. Vale. Dos kilómetros. Bueno. Todavía. Todavía podemos seguir a 70. Perfectamente. Y luego. Pues eso. Estamos cubriendo esta ruta. Que va. Pues eso. Desde Vitoria hasta Pamplona. Igual me pasa un poco. Con la distancia. Pero. Es que la gente que ha pagado esto. Quiere disfrutar. Y evidentemente. Quiere que el trayecto sea. Lo más largo posible. Para disfrutar al máximo. De la experiencia. Que lo entiendo. Lo entiendo. Cuando se hacen este tipo de actividades. Tú lo que quieres. Y te montas en un tren. Lo que quieres. Estaba a varias horas. Y disfrutando de eso. De trasladarte. Aquella época. Por decirlo. De alguna forma. Entonces. A ver. Se entiende. Voy a buscar aquí con vosotros. Mientras voy conduciendo. A ver si puedo estar pendiente a todo. Un kilómetro 30. Voy a buscar. La ruta esta. Para hablar un poco sobre ella también. Porque bueno. Quiero buscar. A ver. Allí tenemos la estación. Vale. Ya podemos ir frenando. Vale. Vamos a ir frenando. Vale. Perfecto. Así. Suavemente. Eso. Pitamos. Bueno. No hacía falta frenar todavía tan pronto. Vale. Y quiero ver. A ver si hay alguna información importante. Sobre. Sobre la ruta esta. ¿No? Por hablar un poco. Vale. Ahí estamos. En grande. Alcanzando. Estamos ya en alegría. Vale. Ahí está el compresor de nuevo que se ha puesto a funcionar. Porque se ha detectado que la presión de aire comprimido ha bajado. Pues cuando baja de mínimo. Pues se pone en funcionamiento para que vuelva a subir. Y luego también hay una válvula de sobrecarga. Que cuando sube demasiado la presión. Deja escapar cierta cantidad de aire. Para que no se produzca evidentemente una. Una rotura. Una explosión. Ahora ya podemos ir frenando. Frenamos suavemente. Vale. Esto lo devolvemos a la posición neutro. Eso es. Y que ya se suban los pasajeros. Lo doy ahí. O aquí. Vale. Y que se suban. Y listo. A ver. En verdad ya tienen que subir ellos. Aquí como hemos dicho. No hay ningún. No hay ningún método para. Para abrir puertas o cerrarlas. Las tienen que abrir o cerrar los propios pasajeros. Vale. Eso es. Así que. No sé. No sé cómo hacerlo. Para que el juego detecte que tiene que coger los pasajeros. Pero que si no. Oye. Hacemos como que se han subido. Y ya está. O sea. Tampoco hace falta. Pues ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Pues ya está. Imaginamos que se han subido. Y nos vamos. Otra vez pulsamos de nuevo hacia abajo para el tema del hombre muerto. Y le damos a la primera posición y nos vamos. Que por cierto tengo que soltar ante el freno. Si no. Tengo que soltar los frenos si no es imposible. Ahora. Ahora. Perfecto. Perfecto. Salimos. Le doy a la primera muesca hasta que ganemos un poquito de velocidad. Vale. Vale. Para no producir sobrecargas en la tensión. En la alimentación. Perdón. De intensidad de los motores. Vale. Nos vamos. Y ahora ya me lo llevo a esta posición. Elimino resistencia. Mira. Ahora mismo por haberlo hecho demasiado rápido y a baja velocidad veis se ha producido una sobrecarga. Por eso esto ha pasado de el amperímetro de los motores ha pasado a marcar el más de 400 amperios a marcar otra vez cero. Para evitar esto porque si no por muchas veces que le demos ya no vamos a tener tracción porque no está entrando energía a los motores. Hay que darle al botón reenganche. Vale. Y así. Volvemos otra vez a recuperar la alimentación de los motores. Alimentación eléctrica. Vale. A bajas velocidades no podemos quitar. No podemos eliminar la resistencia de golpe. Porque si no nos pasa esto. Que entra de golpe mucha intensidad de corriente en los motores. Entonces producimos una sobrecarga. Vale. Entonces ya actuaría el relé de sobrecarga. Y también el tambor de sucesiones. Actuaría. Y dándole a este botón. Pues se actuaría sobre el relé. Y como había dicho antes. Sobre resetear el tambor de sucesión. Para volver a empezar de cero. Y que entre la corriente de nuevo. Y por supuesto. Eliminar esa sobrecarga. Ese relé está ahí por seguridad. Porque si no estuviera. Los motores de tracción de esta unidad. Se quemarían. Ahora que vamos a 40. Si podemos llevarlo a esta muesca. Y como ya tenemos más margen de alimentación. Tenemos esta margen. Pues devolvemos la muesca. Le damos. Y veis lo que sube. Ya hemos eliminado resistencia. Por eso ha subido un poco. La intensidad de alimentación de los motores. Porque hemos eliminado una barra de resistencia. Y entonces cada vez que lo hagamos. Vemos como. Devolviendo la posición. Y volviendo a darle. Veis. Como va subiendo los amperios. Porque vamos eliminando esa resistencia. ¿Vale? Y por tanto el tren consigue tener más potencia. Y ganar velocidad más rápido. Así vamos eliminando los bloques de resistencia. Desde el principio hasta el final. Hasta llegar al modo de. Que se desee. Nosotros como maquinistas. Ya vamos buscando ese. Ese modo. ¿Vale? Pues. Hasta encontrar la atracción que queramos. ¿Vale? Y se eliminan ese bloque de resistencia. Y de esta manera. Pues vemos como el indicador. ¿Vale? Si lo vuelvo a llevar a la posición anterior. ¿De acuerdo? Que es. Recordamos que. Si lo vuelvo a llevar. Desde serie avance punto a punto. A serie avance automático. ¿Vale? Esta hora. En serie avance punto a punto. Lo llevo al automático. Y vuelvo a ponerlo punto a punto. Otra vez. Se elimina la resistencia. ¿Veis? Hasta que ya. Llega un momento que ya se han eliminado todas. Y ya vamos a campo pleno. ¿Vale? Ya vamos a campo pleno. Ya va. Entrándole. Todo lo que le puede entrar a los motores. Pero con la. Con la velocidad que hace que no se produzca la sobrecarga. La verdad que es una maravilla este tren. Este tren te lee un poquito el manual. Y lo practica un poco. Y es maravilla. Ahora ahí tenemos la señal de vía libre. Aquí tenemos señal 80. ¿Vale? 80. Vamos a aumentar esto. ¿Vale? Vamos a ir. Haciendo como antes. Y nuestra próxima parada. ¿Cuál es? Oye. Ah mira. Vamos a Salvatierra. Entraremos por la vía 4. Pero aunque estamos a 8 kilómetros todavía. Es decir. Que tenemos tiempo para disfrutar. Mira que bonito. Este pintor de Renfe. Mira que chulada. Y creo que detrás de este armario. O debajo de la silla en total. Según decía el manual. Era donde estaba lo de. El dispositivo este. Esta velocidad. Es una velocidad buena. Tentando rozar los 70. Porque si luego encontramos pendientes o tal. Pues. Para no pasarnos de la velocidad. Sobre todo si encontramos una pendiente descendente. Pues eso. Cercanías de los años 60. Señores. De España. Cercanías de España de los años 60. Y la 4.34. Pues. Es un tren bastante curioso. Bastante. Bastante curioso. Anda mira. Aquí tenemos un túnel. Uy. Se ve raro. Es cosa mía. Uy. ¿Qué pasa? Oh Dios. ¿Qué es esto? Nos hemos trasladado al inframundo. ¿Qué ha pasado? Oh Dios. No me esperaba yo esto. A ver. Es la primera vez que estoy haciendo esta ruta. De. De. Víctoria Pamplona. Edite el escenario. Que luego. Eh. Voy a poner archivito para que lo descarguéis si queréis. Vale. Me creé este escenario para hacer la ruta. Y listo. Uy. Ahora no veo yo. Voy a llevar esto por si acaso. Porque ahora no veo bien el indicador. Me voy a tener que poner las luces de los instrumentos. Bueno. Que no sé si era esta. Ay no. Este es el parabrisas. Estos son las luces de instrumentos. Ve. Digo. Ahora si lo veo. Uf. Frena Clemen. Frena que. Frena que te estás pasando. Ahí está. Venga. Vamos a poner. Eso es. Frena que me había pasado por 10 kilómetros por hora. Que no es mucho aparentemente. Pero que no. Sobre el límite. No se puede. ¿Veis? Por eso digo de no acercarme al 70. Porque ahora creo que vamos por. Por una cuesta abajo. Y fijaos como va ganando esta velocidad. Y apoyo el regulador. Ahora es neutro. A ver si así se mantiene. Ahora. Baja un poquito. Pues ya sé. No hace falta el uso entonces del mando de Frena. A ver. A ver chicos. A ver. A ver. A ver. A ver. La serie de Renfe. La 4-3-4. ¿Vale? Esto. Pues fue un conjunto. ¿Vale? De 11 automotores eléctricos. Que trabajaban a 1500 vortios de corriente continua. 601 vatios de corriente continua. Que se construyó. ¿Vale? Por la sociedad española de construcción naval. Y cenemesa. Entre los años 1960 y 1967. Para modernizar el servicio de cercanías entre Bilbao y Portugalete. Del ferrocarril BTP. Ojo. Que por cierto. Tengo esa ruta. Que puede que para el tutorial la use. O puede que haga un video en ella. Que el problema es que le faltan las palizas AFA y todo esto. Pero por lo demás. La ruta está bien. La verdad. Es una ruta que no sé hasta qué punto está inspirada en aquella época. Pero se puede hacer. O sea. Que ojo. Bien. Y creo que la haré. No sé si en plan ruta. O la haré en plan tutorial. Cuando hagamos tutorial. No lo sé. Mira. Estos automotores. ¿Vale? Tienen cuatro motores alimentados por pantógrafos. ¿Vale? Y frenos de aire comprimido. Y reo estáticos. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a controlar la velocidad. Que no bajemos demasiado de ella. ¡Ey! ¿Qué tenemos allí? No vamos a acceder en 60. Porque estoy viendo allí. ¡Ojo! Precaución. ¡Ojo! Precaución. Entonces. A ver. De la estación nos quedan tres kilómetros. Precaución. Botón Q para la confirmación del ASPA. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo confirmamos. Y tenemos la señal de precaución a la vista. No vamos a acceder de 60. Precaución nos indica que luego nos podemos encontrar. Un aviso de parada. Como ya sabéis. O demás. Ya veremos. Ahora confirmamos de nuevo. Vale. Ya nos indica. Se nos enciende el testigo frenar. Como diciendo que ha detectado una restricción. ¿Vale? Una señal restrictiva. Que nos ordena frenar. Que nos ordenaría frenar. Entonces. Vamos a disponernos a frenar un poco. A ver que nos encontramos. Y os voy hablando mientras tanto. Ahora cuando pasemos la restricción. Os voy hablando más sobre el tema de este tren. Que luego también ya digo que. Que sobre el tema. Cuando haga el tutorial. También daré información. Sobre el tren. Pero bueno. Merece la pena incluso hacerlo dos veces. Porque es verdad que es una unidad bonita. La belleza. El tema clásico. Los trenes de antes. Que también me flipan. A mí la verdad que los trenes me gustan todos. Es raro el tren que no me guste. Me gustan todos. Desde muy pequeño. Por cierto. Entonces. Pues. A ver. Más adelante. Vamos a ver que encuentro. Que estoy viendo allí. Ojo. Aviso de parada. Aviso de parada. Así que lo que vamos a ir haciendo. Según. Sobre la marcha. Sin frenar ni nada. Con la inercia. Vamos. Trenando poco a poco. Para disponernos a detenernos. Si fuera necesario. A ver. Vale. ¿Veis? Cuando encuentras señales restrictivas. Siempre se enciende. Este testigo que pone frenar. Y entonces se confirma. Y nos ponemos. A la velocidad que se requiera. Según el caso. A ver. Tenemos aviso de parada. Pero entramos por vía directa. Porque esta señal indicadora. De dirección nos indica. Que entramos por vía directa. Aun así. Como no me fío. Porque otras veces me ha pasado. Y muchas veces nos han desviado. Ahí. Pues freno. Y ya está. Vaya hace que nos meta el cambio. Ah no. Pues esta vez estaba bien hecho. Se agradece. Es que digo. Me voy a intentar poner a 30. Vaya sé. Que aunque indique eso. Luego nos meta el cambio de vía. Y nos pegue el tirón. Y no es lo suyo. Vale. Estamos llegando a la próxima parada. Vale. Sarbatierra. Entraremos por la vía 4. Como había dicho antes. Vale. A ver. ¿Qué tenemos allí? Ojo. Ojo. Aquí sí que hay que frenar. Aquí sí que hay que frenar. Vale. Eso. Por debajo de 30. Porque esta señal indicadora. Sí que nos indica. Que nos van a meter. Un cambio de vía. Que va a ser creo. Por allí por la derecha. Si no me equivoco. Vale. Ya nos ponemos por debajo de 30. Para cumplir con esa. Con esa indicación. Yo creo que nos van a meter. Por la vía de la derecha. Por aquí. Vale. Que es la vía. La vía 4. Vale. Pues ya está a velocidad. Nos podemos meter perfectamente. Sin problema. Y justamente. ¿Veis? Por la vía de la derecha. Esa señal indicadora. Ya nos advertía de ello. Ahí. Y ya estamos aquí. Vale. Ya está. Ahora cuando metamos toda la composición. Ya vamos frenando. Bueno. El alfa digital. Es de la marca Dimetronics. Sociedad Anónima. Y el tren tierra. Es de la marca Telefunken. Vale. Ahí frenamos suave. Que ya los propios pasajeros. Vayan abriendo. Ya podemos levantar esto. Que los propios pasajeros. Vayan. Ellos abriendo puertas. ¿Veis? Ya está. Y listo. Ya pues sería darle. Y ya está. ¿Veis? Esto en condiciones normales. Las puertas deberían de estar cerradas. Y ve. Como los propios pasajeros. O el personal del tren. Va a la abre y tal. Manualmente. Pero bueno. Vale. Nos vamos a ir ya. Vamos a ir quitando freno. Y nos vamos a la siguiente. Pulsamos otra vez hacia abajo. Que si no el hombre muerto. Nos mete. La actuación y freno. Esto es lo que os comentaba al principio del vídeo. ¿Vale? Los últimos servicios de Renfe cercanías de Bilbao. Que se dejaron de utilizar en 1991. Por el cambio de tensión. Convertido de 1,5 kilovoltios. A 3 kilovoltios. ¿Vale? Y la sustitución de los nuevos automotores. A los nuevos automotores. ¿Vale? La sustitución de estos trenes. A los nuevos automotores. Que son la serie 446 de Renfe. ¿Vale? Que son más eficientes. Y que ya digo. Que en la actualidad. Se puede encontrar. Pues bueno. Santander. En Alicante. Creo. Que no estoy muy seguro de ello. Pero sí. Creo que sí. Y poco más. Un poco más. Bueno. Ahora vamos a esperar. Que pase la composición. Y nos ponemos a la velocidad. ¿Vale? Entonces. Como. Hay un dato importante. ¿Vale? Se puede ver un coche motor. De una de las unidades. ¿Vale? Que fue la que actualmente se encuentra en el museo. Porque los otros coches se desguazaron por el resto de las unidades. De eso lo quedó. El coche motor. De uno de los. De una de las unidades. De una de las composiciones. Tenemos vía directa. Pues nada. Vamos a coger velocidad. A poquito a poco. Se construyeron seis coches. ¿Vale? Remolcados. Y otros seis remolcados. O algunos eran remolcados. O coches RC. Los otros seis remolcados. Y circularon junto con los automotores 435.5 de un solo coche. Que ya existían previamente. Formando una composición similar al resto de trenes. Donde el coche motor era ese automotor. Y poco más. Entonces oye. Pues está bastante bien este tren. La verdad. Por decir bastante bien. Pero el tema de los. El tema de qué. Pues eso. 92 toneladas pesaba este tren. La longitud era de 44 con 82 metros. Y eso. Y qué casualidad que se retiró en 1991. Que fue el año en el que. En el que yo nací. Vale. Vamos a ponernos ya en la posición de. Quitar la resistencia punto a punto. Ponemos automático. Pasamos otra vez. Ahí va. Quitamos resistencia. Otra vez. Y otra vez. Y ya nos da el máximo. A ver. Estamos. Vamos a Araya. Vale. Nos quedan 5 kilómetros. Oye. Pues bonita esta ruta. Es la primera vez que la hago. Es muy bonita. Muy bonita. Vamos a ir soltando. Que si no. Esto ya está pegando demasiado agua. Que se ponga 70 y listo. 70. Lo pongo aquí ahora. En la primera posición. La primera muesca. La primera. El alfa pitado. Indica que. Ese pitido indica que la próxima señal está en día libre. En verde. Y yo creo que manteniendo esta velocidad. Por si. Por tener un poco de margen. Y bueno. Trainspotter. Lo prometido es deuda. Me pediste una ruta con la 434. Y aquí la tienes. Espero que te guste tío. Y que la disfrutes. Vale ahí va. Evidentemente si esta ruta que estamos haciendo. La hiciésemos con otro tren. Pues tardaríamos mucho menos. Vale. Que con este tren. Porque tener en cuenta que. Llevando un límite de 70. Pues vamos bastante más despacio. Que otros trenes por aquí. Podrían ir. Por ejemplo. Una 449. Pues haría. Este trayecto que estamos haciendo. Lo haría mucho más rápido que nosotros. Simplemente porque puede llegar a la velocidad de la vía. Hasta 160 kilómetros por hora. Pero es que nos vamos. Vamos más. Una 447. Que puede coger hasta 120. Pues igualmente. Va bastante más rápido que nosotros. Pero ya digo. Que este trayecto. En este trayecto. No se mira tanto el tema de la. De qué rápido. De si vas a llegar más rápido. Se mira el disfrute. La experiencia. Ver esta ruta. En este maravilloso tren. Imaginarte por algún momento. Que estamos en aquella época. Y disfrutar de esto. De llevar una máquina. Analógica. Como esta. Una máquina. De la época. De una de las épocas. Que creo que fueron. De las mejores. Los 60. Los 70. Los 80. Guau. Rural. Supongo yo. Que en aquel entonces. No tenía que ver. Nada. Como es ahora. Habría muchas cosas. Que serían peor que ahora. Pero otras muchas. Con lo que he visto y tal. No yo. Porque yo no lo he vivido. Pero ya os puedo decir. Los 90. Que me pilló siendo niño. Yo lo recuerdo mucho mejor. Que actualmente. Entonces había mucho menos problemas. En general. Que yo sepa. Bueno. Quitando las crisis que vinieron. Y tal. Pero bueno. El problema este. De la inflación. Que tenemos hoy día. Yo ese problema. Yo no lo recuerdo. De antes. Es verdad. Que las crisis. Y todo esto. Sí. Pero. Tampoco fue como ahora. Tampoco fue como ahora. Pero del 2020 para acá. Del 2020 para acá. He notado que. Que la vida. No es para nada. Como era antes. Sinceramente. Mira. El otro día. Cuando estuve haciendo la ruta esta. De. Reynosa hasta Santander. Que vi la cabina. Es que me estoy acordando ahora. Que vi la cabina esta. De Telefónica. Las típicas cabinas de Telefónica. Que había en las calles. Yo me acuerdo que ahí. Otra. Cuando. Cuando entraba mi madre. Se ponía a hablar por teléfono. Esto antes de que. Tuviéramos los teléfonos móviles. Como ahora. Están a la mano. Pues antes. Ibas por la calle. Llevaba unas pesetillas. Metía no sé cuántas pesetas eran. No sé si era. Yo qué sé. No sé si eran 100 pesetas. Para llamar. Yo no me acuerdo ya de eso. Es que encima era pequeño. Pero. A ver. Ahí estamos llegando. Ojo. Estamos llegando ahora. Vamos frenando. Ahí. Ahí. Suave como la mantequilla. Pues eso. Ahí que se suban y listo. Me acuerdo yo que eso. Que entraba por ejemplo mi madre. Con las pesetillas y tal. Y llamaba. Llamaba por. Por teléfono. Y era la manera que había. En aquel entonces. Entonces. A lo mejor móviles ya sí que había. Pero ya ves. Los móviles de esos piedras. Que ocupaban. Ocupaban un espacio bastante considerable. Estos voluminosos. Pantallas blanco y negro. Con el fondo en verde. Luego los típicos Nokia. Esto que todo el mundo conoce. Y guau tío. Qué fuerte. Pero bueno. La vida al fin y al cabo. Son cambios. A veces mejores. A veces peores. Pero bueno. A ver. Vamos al Sasuapaz. Que tenemos que pasar a través del Sasuapaz. Vale. Entonces vamos a ir quitando freno. Y nos vamos. Ya se han subido los pasajeros. Vámonos. Y nos vamos de Araya. Vámonos. En el momento que los bares bajan de 6 creo que o por ahí. Pues ya se pone el compresor de nuevo en marcha. De hecho se nota. No se escucha. Bueno pues vamos a ir yéndonos. Bueno pues vamos a ir yéndonos. Yo que sé. Entonces antes podía hacer más cosas. No era. Cada vez hoy día. Cada vez todo está más restringido. En cuanto a todo. Sobre todo en cuanto a temas de los. Yo que sé. De muchas cosas. Con respecto al tema de los propios coches. Cada vez está el tema más restringido que antes. Los combustibles por las nubes. Los precios de todo en general por las nubes. Si antes hacer cualquier cosa. Te costaba 20 euros. Ahora te cuesta 70. Y al final es una realidad. Es una realidad que muchas veces. O en la gran mayoría de los casos. Yo creo que esto. Que como es algo que nos afecta a todo. Al final es algo frustrante. Porque. Tú dices. Bueno si tú antes podías hacer X. Y ahora. Si tú antes con. Yo que sé. Vamos a poner un ejemplo. Con 1000 euros. Podía hacer X. Y ahora hacer la mitad menos. Está claro que. Que algo va mal. Está claro que algo va mal. Pero que ya digo. Que antes se notaba. También un poco. En cierta manera. La inflación no es algo que. Que estemos sufriendo ahora. Esto llevamos años. Lo que pasa que del 2020 para acá. Se ha disparado tela. Y los servicios que antes. Más o menos estaban medio que. Ahora están fatal. O sea. No es por nada. Pero. Es verdad. Entonces. Yo. O al menos la sensación que yo tengo. Es que vamos. Vamos para atrás. En muchas cosas. En otras avanzamos. Esto es como tú. Pero hay cosas. Hay cosas. En las que. En las que yo opino. Que vamos para atrás. Que no. Que no está bien de un avance. Que cada vez estamos peor. Y que esto no tiende a tener una estabilidad. En cuanto a decir. En cuanto a decir. Oye. Pues los precios van a llegar a un tope. Vale. Y de ahí ya no va a pasar. Y ya está. No, no. Sino que. Con el paso del tiempo. Esto va a seguir. Parece ser. O es lo que. Lo que yo creo. Ojalá me equivoque. No. Pero que. También. También digo. Bueno. Si esto no se frena. En algún momento. ¿Qué vamos a hacer? Es que ahora. La sensación que yo tengo. Es que se busca. La excusa perfecta. Vale. De decir. Que. Es una estrategia. Ligada al marketing. No sé yo a qué. Que se han dado cuenta. Los que se tengan que dar cuenta. De que funciona. Por ejemplo. Por ejemplo. Llove poco. Ah. Y es que ya no hay de esto. Ya. Por ejemplo. El aceite de oliva. Llove poco. No hay aceite de oliva suficiente. Venga. Si antes costaba 20 euros. 5 litros. Ahora lo vamos a poner a 50. El año pasado. El anterior. No me acuerdo cuando fue. Con los hielos. Lo mismo. Que si el calor. El cambio climático. Tal. Y ahora una bolsa de hielo. En vez de costarte un euro. Te costaba 8. Y se han dado cuenta. Que eso. En el momento. Que más se demanda algo. Ya sea lo que sea. El producto que sea. Pues se han dado cuenta. De que. Ostras. La gente que compra más de esto. En un momento dado del año. Ah. Venga. Pues esto. Oye. Nos inventamos lo que sea. O al menos. La sensación que yo tengo. Para ponerle el precio. Y que nos dé la gana. Se sigue consumiendo. Entonces. Pues ya está. Carta libre. O sea. Carta blanca. Y para adelante. Y así. Tal cual. Y tú dices. Pues vale. Pues esa es la tendencia. ¿Qué pasa? Que hasta. Que no sé. No sé hasta dónde se va a llegar con ese tema. Pero bueno. En fin. Que me han dado por la rama. No he saltado de una conversación a otra. Así. Porque sí. Hombre. Esta ruta. Da Pablo un rato. Porque. Ojito. Que me parece que eran dos horas. Entre la distancia que tiene. Y la velocidad que el tren lleva. Pues. También podía haber yo editado algo más corto. Lo que pasa es que me he venido arriba. Y digo. Venga. Va. Voy a meter aquí. Y vaya. Hay que aprovechar la ruta turística. Lo máximo posible. Que luego. Hombre. Que esto ha sido una inversión. Pone un tren como este. Anda de nuevo. A reservar esto durante un día. Solo y exclusivamente para esto. Esto. Esto que coche tiene. Que coche tiene todo esto. Vamos. Esto solo se lo puede permitir. La gente que puede ir en este tren. En un día como hoy. En esta ruta. Se lo puede permitir. Cuatro o cinco. Esto es como cuando estaba antes el Concord. Y cuánto te costaba un billete en el Concord. Diez mil euros o más. Para meterte de. No me acuerdo dónde era. De París por ejemplo. Esta nueva yora en tres horas. Pues era algo tan exclusivo. Era algo tan poco. Usual por decirlo así. Que dice. Ostras. Pues esto es una cosa igual. Un día que se reserva. Para una actividad como esta. Y tal. Hay que. Hay que hacerlo largo. Para que merezca la pena. Y para que. Y para que se le saque. El máximo partido. Algo que. Que ya bueno. Escuché que no sé por dónde era. No me acuerdo bien. Una noticia. No hace mucho que era de. De Madrid. De un tren que iba por allí. O no sé. Si por la zona alrededor. O tal histórico. Que van a quitar dentro de poco. De aquí a un año. Lo van a quitar. Y era una ruta. Donde tú ibas con un tren. También antigüete. Y podías ir. Disfrutar de. De aquello y tal. Pero van a hacer unos cambios. Tengo entendido. Es que yo no me acuerdo bien. De la noticia. Y. Tengo entendido eso. Y lo van. Al final lo van a cambiar. Vamos a poner otro tren. Supongo. Van a hacer una reestructuración. De línea. Y ese tren. Que no sé ni qué tipo es. Pues lo van a quitar. Y lo vi. Y digo. Ostras. Que chulo. Darse un pase un día. En la vida real. Cuánto nos queda para llegar. Para pasar por el Sasuapas. Nos queda unos 4 kilómetros con todo. Lo bueno. Que al tener reservado toda la línea por nosotros. No hay otras circulaciones. Como podéis ver. Por tanto. No hay que hacer esperas. Porque venga otro tren. Por la otra vía. En el caso de que nos pille por una vía única. Y tal. Pues no hay que esperar. Ha salido otra de una estación por eso. Vamos a pitar. Es que hay un pequeño apeadero. Pero nosotros no paramos en él. Entonces no paramos en todas las estaciones y apeadero. Paramos en alguno. Se ve que lo edité. Para que parasemos. Pero no en todos. Me parecía que sí. Pero no. Y ahora me ha dicho. Vale. Vamos por el Sasuapas. Y de ahí tendremos que ir. Por la bifurcación sur. Y luego por la bifurcación norte. Para seguir hasta Pamplona. Lo malo es eso. Que no te deja mucho. Esto no te deja margen para ver las vistas de fuera. Porque como tenemos que tener esto con la barra espaciadora del teclado. Todo el rato presionado hacia abajo. Para el tema de los premuertos. Hombre. Otra opción que tenemos es ignorar el armario de antes. Donde estaba el contactor de la batería. Y darle al botón negro de al lado. Y ese activar el hombre muerto. Pero. Sinceramente. A mí no me gusta hacerlo. Porque es como que le quitas un poco de realismo. Lo suyo es que lleven los sistemas de seguridad activos. En este caso el hombre muerto. El asfa todo. Bueno. En este y en todo. Que lleven los sistemas de seguridad que tengas que llevar puesto. Como se llevaría realmente. Es lo suyo. A mí es que la simulación me gusta tomármela así. A ver. Que cada uno es lícito que se la tome de la forma que quiera. Pero yo por ejemplo. Me gusta tomármelo. Dentro de lo que yo sé hacer. Ojo. Dentro de mis limitaciones. Por lo más. De la forma más realista y mejor posible. Vale. Eso no. Eso no quiere decir. Ni mucho menos que sea. Ahí. La mejor forma. Ni mucho menos. Ni va uno para nada. Yo sé que las hay mucho mejores. Que sé que hay gente. Que al lado mía es. Sinceramente muy pro. Y al fin y al cabo. Bueno. Me gusta esto. Voy mejorando. Pero. Que como en todas las cosas en este mundo. Nunca se deja de aprender. Tenemos precaución ahí más adelante. Así que cuando pasemos la baliza. Se nos va a encender el testigo frenar. ¿Ves? Y le tenemos que confirmar. Ahí está. Confirmamos la precaución. Y ya pues vamos ahí. Poniendo la palanca. La palanca que mueve el regulador. La ponemos en dentro. Confirmamos de nuevo el asfa. Y a ver. Porque allí más adelante. Que tenemos. Ah. Señal indicadora de entrada. Pero nos indica vía directa. Así que. No problema. Continuamos. Strike ahead. Continuamos. Strike ahead. Vale. Aquí estamos en Alsasu a Paz. Si fuéramos por aquella vía. Y iríamos por Alsasu. Pero nosotros vamos para Pazplona. Entonces no. Vale. Confirmamos aviso de parada. Ojito. Ojito al dato. Así que vamos a ir frenando un poco. Ey. Y desvío. Ojo. Vale. Esta señal indicadora. Vale. Nos indica que sí que nos van a meter en vía desviada. Confirmamos el aviso de parada. Y ya vamos por debajo. Y por. A 30 o por debajo. Como siempre. Cuando pasa esto. Yo creo que esta velocidad. Vamos. Bueno. Estamos a 26. Bueno. Me había dado un poco más. Para que nos pongamos a 30. Y ya está. Ah. Mira. Podemos meternos a 50. Vale. En este caso hay una excepción. Esa pantalla nos indicaba que podíamos entrar a 50. Ah. Amigo. Vale. Espérate hombre. Que se ha sobrealimentado los motores. Ahí ya está. Yo creo que así ya. Vamos. Vale. 50. Vale. Vale. Ya vamos al Shasua. Bifurcación norte. Oye. Ya vamos por aquí. Pues ni tan mal. Yo pensaba que íbamos a tardar mucho más en llegar a este punto. Ni tan mal. Al Shasua. Bifurcación norte. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale. Vale. ya prácticamente la bifurcación norte esta es la bifurcación norte de Alsasua aquí había otro apeadero por el que no paramos este apeadero es Alsasua puerto que no paramos quitamos por si alguien cruza que nos escuche antes de cruzar y vamos a Bakaiku, al apeadero de Bakaiku empieza BAP con CTC o algo así ponía creo que eso es vía única banalizada o algo así con CTC aunque yo el tema de los bloqueos telefónicos y eso como que no me lo sé bien la verdad no os voy yo a decir lo contrario a ver si me empollo bien la reglamentación de las señales de red enfeitar y los bloqueos por eso está guapo porque eso hace que luego aquí la conducción sea muchísimo mejor y más realista, más profesional de hecho lo he estado pensando que no sé si lo haré ya veremos para ver hacer vídeos sobre sobre el tema de lo que vaya encontrando por internet acerca de la de manuales oficiales o lo que sea que no sé si lo habrá o será público que creo que sí para el tema de la interpretación y las señales circulación y reglamentación ferroviaria y todo esto que la verdad que me mola evitamos ahí por el paso a nivel que tenemos delante ahí va cosperita aquí yo creo que sí que podemos ir a 70 vamos a dejarlo aquí en esta muesca que automáticamente vaya quitando la resistencia ya está, ya la ha quitado y te vamos a campo pleno ahí podemos vale, estamos de Bakaiku a dos kilómetros y medio vale muy bien bonita esta zona, mucho árbol mucha naturaleza me encanta, me flipo me recuerdo un poco a la de por el tema de la naturaleza, todo lo que se edita a la de Cantabria un poquito a la de Santander y el botón alarma este se enciende si se detecta un fallo de funcionamiento vale el sistema ASFA se pierde la eficacia o se detecta un fallo de funcionamiento de alguna baliza o tal o un fallo de funcionamiento de algo relacionado con el ASFA y con el tren entonces se encendería el testigo de alarma y hay que pulsarlo porque si no nos mete ahí el freno ya estamos llegando a Bakaiku el kilometrillo queda todavía no estamos llegando pero en comparación con lo que nos quedaba, sí esta luz verde vale para cuando se detecta vía libre condicionada y la roja se enciende cuando se detecta una orden de parada y la roja se enciende cuando se detecta a ver que se van subiendo tener el freno un poquillo antes bueno pero creo que buena parte de la composición está dentro efectuando la mitad del primer coche si no vale no había confiado que frenaba antes pero vale vamos luego a Xtarri Aranaz vía bueno vamos vamos a soltar el freno ahí soltamos el freno pulsamos para el hombre muerto y primera posición y nos vamos un 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 Vale, vamos a ir dándole a estos más canes. Bueno, pues para hablar un poquito del ferrocarril, vale, de Navarra, vale, pues podemos decir que el sistema de transporte por vía férrea, vale, según pone aquí, vale, que esto creo que es información importante, ha tenido un escaso desarrollo en Navarra, principalmente como resultado de la orientación de los intereses de orden nacional e internacional. Pocas veces, Navarra intervinieron en la construcción de los tendidos españoles. Una versión de lo sucedido interpretaría más tarde que la pequeñez de los hechos en Navarra fue consecuencia de la autonomía administrativa, la cual impidió la acción promotora del Estado. En realidad, esta interpretación de lo que ocurrió no parece cierta. Y sigo leyendo en cuanto pueda, que tengo que ir pendiente también. Ya que la construcción del tendido ferroviario en España fue obra sobre todo del capital privado. La nacionalización de la red no llegó aquí hasta 1941, que es cuando nació Renfe. En 1848, bajo el reinado de Isabel II, se inauguró el primer ferrocarril español, que cubría la línea Barcelona-Mataroc, la cual siguió en 1851 el de Madrid a Aracués. En 1855, empezamos de Langreo a Gifón. Este mismo año entró en vigor la ley de ferrocarrilos, con el fin de fomentar e impulsar las construcciones ferroviarias en todo el país. Uy, aquí tenemos una señal que nos pone 20. Una limitación temporal de velocidad que nos pone 20. Vale, lo vamos a seguir. Vale, le vamos dando. Menos mal que me he dado cuenta ahora. Nos ponía limitación temporal de velocidad a 20. Una señal LTV. Pero claro, eso es la limitación temporal de velocidad, yo creo que se da aquí por las obras, vamos, claramente. Entonces nos ponemos a 20 y ya está. Y ya estamos llegando a la siguiente estación, que es Exarril. Exarril. Y ahora seguiré leyendo porque esta información está importante. Información histórica importante. Pues aquí estamos en Exarril. Aranath, ¿no? Sí. Qué bonita la actuación de esta. Vale. Pues está chula, está chula. Vale, yo creo que aquí ya podemos detenernos. Ahí. Hemos dado un punto y que ahora mantenga la intensidad de frenado. Y frenamos lo más suavemente posible, como a mí me encanta. Ahí, perfecto. A partir de este momento, dice, surgieron las grandes compañías que habían de durar hasta la creación de Renfe en 1941. Los primeros proyectos de ferrocarril que surgieron en España no se referían a esta región porque se planearon inmediatamente antes o durante el desarrollo de la guerra carrilista de 1833 a 1839, que tanto afectó al reino. Luego se dieron los primeros pasos en la década de los 40 para extenderse, sobre todo en los 50, al socaire de la legislación protectora que se promulgó en 1854, legislación que aseguraba los beneficios de aquellas sociedades que se construyeran para realizar y explotar los tendidos. De entonces, datan la vía del Ebro y la de Madrid a Irún, que se construyeron entre 1856 y 1862 y que, en verdad, apenas hacían otra cosa que rozar el territorio de Navarro. Bueno, esto es un poco de historia que he encontrado acerca del tema de los ferrocarriles. Vale, nuestra siguiente parada es Ujarte, Araquil. Ya nos podemos ir. Uy, pero... Un ser hombre muerto y ahora sí. Vámonos que nos vamos. Vale, la limitación temporal de velocidad debería ser por aquellas obras. Yo creo que ya podemos ponernos a la velocidad normal. Pienso yo. No, pues por allí adelante. Parece que sigue habiendo. Hasta que no pasemos este tramo voy a ir a no más de 20. Porque es que no me fío. Entonces lo vamos a hacer así. Vale. Vale. Pienso yo. Y se ocurrió así porque en la lucha de intereses que precedió a esta solución se optó por ella, en realidad siendo la preocupación principal de la época, la de llevar a cabo los tratados principales y en primer lugar la de Unir Madrid por la red internacional. Desde 1853 se había discutido si convenía más la ruta de Irún, que desplazaba el eje del camino de hierro hacia el interior de Castilla o la de Alduides, que lo llevaba por Soria hasta Pamplona y por razones que a lo que parece fueron estrictamente mercantiles, se acordó lo primero. Aldiudes, ferrocarril. Vale, y sigue por aquí la información, pues vamos a ir atentos a esto. Bueno, vamos a ir atentos a esto. ahí pendiente ya podemos ganar velocidad ya creo yo que la vamos a darle ahí no le vamos a dar más hasta que nos ganemos más velocidad porque como quitemos otro bloque de resistencia se va a producir la sobrecarga que no queremos entonces cuando baje un poquito la alimentación de los motores se le puede dar otra vez a romper el siguiente la siguiente columna de resistencia para para ganar mayor velocidad y más potencia eso es para la siguiente estación nos quedan siete kilómetros hasta llegar a huarte araquil día uno por hecho la verdad que hay aquí muchísima información vale bastante 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 no voy a poder leer como me gustaría porque si no no voy a poder estar pendiente a la posición me gusta de vez en cuando leer párrafos pequeños pero esto es aquí me da cuenta que viene la biblia y no puedo estar todo el rato pendiente a leer esto si no no estoy yo a lo que tengo que estar que es a la conducción y ahora por la seguridad de los pasajeros que están disfrutando de esta maravillosa experiencia como todo buen maquinista al igual que todo buen conductor en cualquier campo que te encuentres ya sea trenes coches lo que sea o aviones o barcos tenemos la premisa principal la prima más importante es la seguridad siempre entonces pues ya sabemos lo que es de todas maneras mira esto este enlace os lo puedo compartir por si queréis leer un poquito lo que yo estaba leyendo que pone qué es de la gran enciclopedia de navarra en cuanto a ferrocarril vale ferrocarril español y tal está buscando un poco de información a ver si leía algo interesante sobre esta ruta que ya que la estamos haciendo lo ideal es eso saber un poco de su historia y demás que a mí me gusta también aparte de hacerla conocer un poco más sobre pero claro digo como me pongáis leyendo toda la información que pone me voy a saltar alguna señal o vamos a tener algún problema de ruta porque no voy a poder estar pendiente a a las dos cosas si es algo corto sí que lo leo pero si algo así muy largo vamos no soy tan pro como para estar conduciendo y leyendo a la vez ni mucho menos el que lo sea ojo se tiene tiene el cielo ganado vaya pitamos porque aquí hay como una especie de no sé si es una peadero oficial si algo así será una peadero de estos pequeños que está ahí me pareció una estación abandonada pero he tenido la no sé si estación abandonada no lo sé no es igual que hemos visto en el vídeo no se enciende la unidad vale para pagarla es exactamente lo mismo pero siguiendo los pasos a la inversa no tiene mucho misterio no tiene mucho misterio no tiene ningún problema prácticamente todo el trazado que estoy haciendo así que nada como recordaba íbamos a y por qué estación vamos a mirar pues ya nos queda la novena la 10 iruzun y luego aldaba surastil que supongo que está ya la estación de pamplona cartelón para pitar ahí y 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 a ver la velocidad de 100 y 120 un kilómetro 12 ya no estamos aproximando y 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 aquí estamos o que ha pasado esta puerta también a ver esto ya digo esto sólo se abriría las que abriera la persona normalmente ya está no se hagan en todas ni mucho menos aquí lo que pasa que claro eso igual no se puede simular oye que por cierto me estoy dando cuenta que le tenía que haber dado al alumbrado de pasajeros si no los pobrecicos míos iban a oscuras que es de día pero vamos que chulada tren antiguo eh que pasada ojo se prohíbe arrojar a la viva por las responsabilidades a quien a que hubiera lugar ojo y aquí antes de mover el cristal baje los pestillos y aquí que pone pues no lo sé bueno eh creo que la gente se ha bajado pues bajado y subido pues nada nos vamos a ir yendo uff se me olvida hombre muerto y nos vamos ya digo esto es lo único que no me mola tanto tener que estar todo rato con el botón pulsado de la barra espaciadora del teclado porque si no al levantarse se frena el tren de hecho mira voy a hacer la prueba mira ahí va ya ha actuado el hombre muerto y el tren frena por eso no se puede dejar de pulsar y hay que volverlo a la posición neutro para de nuevo que nos deje pulsar si lo ponemos en esta posición ya nos deja pulsarlo entonces aquí pulsamos y ya le damos de nuevo a salir y como no lo hagamos así ya ya habéis visto que que el tren meta y el freno y nada cualquiera cualquiera lo saca luego como no bueno doce kilómetros hasta ir uzum uzum vale es la penúltima estación que nos queda según lo que lo que programes es un poco pues como repito con esto vale lo llevamos desde serie avance punto a punto a serie avance automático y luego serie avance punto a punto otra vez como veis aquí para eliminar la resistencia y que lo repito muchas veces para que se quede porque es verdad que esto es un concepto poco y 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 aquí he encontrado otra información chula que parece que no es tan largo parece 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 dice fijaos el desarrollo de ferrocarriles navarra como medio de transporte de masas ha sido inferior al de otras regiones como ya había dicho anteriormente con la transformación de españa y europa en la actualidad que ahí se habla del año 2013 navarra cuenta con tres líneas ferroviarias que totalizan una red de 175 kilómetros la citada línea son madrid-irum en daya al sasua zaragoza y bueno castejón de ebro al sasua y bilbao castejón toda la red está electrificada pero solo una pequeña fracción los tramos de la madrid-irum y desde castejón hasta la frontera navarro aragonesa cuentan con vía 2.000 todas las vías actuales tienen el ancho ibérico que son 1.668 en un futuro el tap contará con el ancho 16435 milímetros el gobierno de navarra firmó en 2010 el convenio económico para construir el tren de alta velocidad tras discutir la fórmula de financiación del corredor navarro de alta velocidad zaragoza pamplona y vasca la obra empezaron 2011 y un pequeño tramo entre dreita y villafranca y en 2013 entre castejón y cadreita luego dice que renfe operadora presta dos tipos de servicios en la comunidad foral lo más frecuentado en cuanto a número de pasajeros transportados son los de media distancia la ruta más transitada es la la de logroño castejón zaragoza de hecho entre castejón y zaragoza puede haber siete circulaciones de regional express por día y sentido en el segundo lugar viene castejón pamplona vitoria en la que circulan 45 trenes cada día entre las dos primeras terminales y tres trenes entre la capital y victoria una tercera ruta sirve tangencialmente a navarra en concreto a la urunda con trenes regional express en el corredor ir un victoria a razón de tres frecuencias diarias por sentido todos estos servicios son administrados por la gerencia al norte y centro de la u n de media distancia no obstante el servicio estrella es sin duda el talgo altaria inaugurado 2003 que une pamplona con madrid puertas de atocha cuatro veces todos los días laboral siendo dos de estos trenes término en la capital estamos atentos mientras que un tercero prosigue hasta ir un y el cuarto hasta victoria todos los trenes hacen el recorrido entre pamplona y madrid en menos de cuatro horas utilizando la vía ave desde ricla hasta madrid en la que alcanzan velocidades de 220 kilómetros por hora también el 16 de mayo de 2009 se firmó el convenio del tap mediante el cual se cerraban 13 años de retrasos y espero y aquí hay un poquito de información sobre eso si por lo menos se sabe un poquillo sobre esta ruta y tal y alguna que otra curiosidad que yo mismo estoy aprendiendo con vosotros porque yo esto no es que lo sepan y mucho menos todos los tíos leyendo pero a nivel de curiosidad a todo lo que nos a todos los que nos gusta este tema o es interesante cuanto nos queda para llegar a iruzú cuatro kilómetros pues cuatro kilómetros a ver los límites de velocidad allá estoy viendo que llave 100 y 120 será tipo normal y tipo a o tipo a y tipo b es que ahí deberían de haber tres señales lo que pasa bueno ahora si solo hay dos y tú eres por ejemplo un tren de tipo a vamos a poner que señal sigue entonces la de arriba o la de abajo pantalla de proximidad esperan por la señal que hay ahí más 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 adelante aquí hay un río oye por ahora que lo pienso también podría haber puesto el google maps y haber visto esta ruta y haber visto haber todo lo que estamos viendo cómo se llama ese tipo de cosas porque esta ruta como la mayoría yo no me la conozco por ejemplo este río que hay aquí abajo pues se abre el nombre del río y tal estaría interesante pero no ha caído esto para los que es de la zona es como todo yo si me hago la de Alora Málaga pues así que me la sé entera pero claro y aún y así hay sitios que también no sé exactamente qué nombre tiene que a lo mejor lo he visto pero que va a poner a este sitio bueno ya estamos llegando a la estación yo creo que ya queda poquito de la ruta ya queda poquito una ruta larguita con este roleo que nos estamos montando de este servicio clásico turístico este servicio histórico la verdad que mola un montón vamos a ir frenando un poco nosotros vamos a entrar por vía directa así que no pasa nada vamos a entrar los minutos vamos a entrar por vía directo vamos a entrar por vía gente vamos a entrar por vía pógpal vamos a entrar por vía que me hits Ya estamos, llegamos. Perfecto. Qué bonito. Ah, y mira, aquí lo pone. Peso de servicio, freno automático en servicio. Freno máximo. Aquí pone la velocidad, tipo 70. Lo pone aquí en los coches. En el coche. Tractor. Renfe. Aquí la marca del tren. Naval. Sestao. La numeración del tren. Y la verdad, todo chulísimo. Aquí se ve el tipo de... Hostia, mira. Esto se ve bien. Esto se ve bien. Espérate, a ver. Voy a salir un momento. O sea, aquí se ve el tema de los frenos. ¿Sí? Que son frenos ingleses. Son frenos Westinghouse. ¿Ves? Break and Staxby sign up. London and Chippen up. Fíjate. London. ¿Ves? Frenos, sistema de frenado británico. Fijaos que chula da esto. Y aquí se puede ver. Pues bueno, aquí están los boobies. ¿Vale? El boobie. Completo del tren. Y a ver. Aquí se escucha el compresor. Tiene que estar cerquita de aquí. Cuando se escucha, ¿qué tiene que estar cerca? Las ballestas. ¿Veis? Las ballestas. El sistema de amortiguación por ballestas. Si se escucha, tiene que estar por aquí el compresor. Por aquí cerquita. Mira, aquí se escucha más. Claro, el compresor será... Esto, esto es. Este es el depósito de aire. Mira. ¿Ves? Que va aquí al aire de los frenos y tal. Este es el depósito de aire. La llave. El depósito. Mira qué chulada, tío. Qué guapo. Qué guapo, oye. ¿Y qué pone aquí las puertas? Se prohíbe bajar con las puertas abiertas. Claro. Obvio. Pues ya está. Estos asientos no tienen pinta de ser muy cómodos. Bueno. Vamos a despedirnos de esta maravillosa y bonita estación. Iruzum. Hasta la próxima. Y nos vamos. Quitando los frenos. Quido el freno. El hombre muerto. El dead man. Y nos vamos. Ahí va. Vámonos que nos vamos. Y creo que ya la última estación. Alzaba su hasti. No sé si así es como se llama la estación de Pamplona. Yo creo que sí. Porque yo elegí Pamplona como última estación. Así que tiene que ser. Mira. Aquí nos podíamos haber detenido. Que teníamos aquí el... Esto no sirve para nada. Pero bueno. La vida real podríamos ver. Sería una forma de ver. Si han cerrado o no la puerta. Del lado... Izquierdo en este caso. Trenos Westinghouse. Que pasado. Y el telop de la marca Hassler. Hassler Bird. Tipo RT13 parece que pone. Vale. Pues nos quedan otros 11 kilómetros. Y ya. Entiendo yo que llegaríamos. A nuestro destino. Si yo lo he editado bien. Debería. Nuestro destino ya debería de ser Pamplona. Que bonita la zona de montaña. Oye. Madre mía. Mira que bonito. Wow. Los bosques aquí. Joder. Que chulo. Vamos a ponerlo a 70. Voy a romper el... Ahí. Voy rompiendo el bloque de resistencias. Para llegar a... Alimentar... A darle más alimentación a los motores. Ah mira. 45 y 60. Ojo. Pues nada. Aquí sí que hay que... Que reducir la velocidad. Yo como soy un tren más lente. En vez de poner más 60. Me voy a poner a 45. A ver si ha puesto el compresor en marcha. Vale. Y aquí vemos como cuando metemos freno. Esto está importante. Vemos como la... La aguja roja. Que es la del cilindro principal de freno. Cuando metemos freno. Mira como va metiendo... Mira como se va moviendo. Y va indicando presión. Vale. Y luego estaría la aguja blanca. Que indica la presión de aire en la... La TFA. En la... En el depósito principal de aire comprimido. Vale. Que creo que la aguja blanca sería la TFA. Si no me equivoco. Pero vamos. La aguja blanca es la que indica la presión del circuito neumático. Para que no entendamos. Y la aguja roja. Es la que indica la presión. Cuando estamos accionando. O... O quitando el freno. El freno neumático. Que este tren. Por lo que creo y tengo entendido. Dispone solo de freno neumático. Igual por esta curva no he podido entrar más de 45 o 60 según el tipo de tren. Comprendo. A partir de aquí ya. Podemos ir perfectamente a 70 otra vez. Pues vámonos. Que nos vamos. A partir de aquí ya. Bueno, así va bien. Lo ideal sería que la alimentación de la intensidad de los motores no excediera de más de 400 amperios. Porque se puede producir la sobrecarga eléctrica. Entonces tenerlo controlado entre el punto medio que sería 0. Tenerlo controlado entre 200 y 400 sería el rango yo creo óptimo de alimentación de los motores. Entre 200 y 400 amperios. De corriente de la de la alimentación. La intensidad de corriente. Cercanía de los 60. Cercanía de los 52. Tenerlo controlado entre más de 100 o 100 y 400 y 400. Tenerlo controlado entre más de 200 o 40 o 50. Tenerlo controlado entre más de 150 m. Gracias por ver el video. 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 Oye, pues esto no es Pamplona. Espérate, mira, a ver. Yo creo que aquí o no lo he terminado yo de editar bien. Ah, pues puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que no, porque después de aquí deberíamos de ir hasta... A ver, ya me da mi... Claro, Pamplona es la siguiente. Y yo no lo había puesto hasta Pamplona, tío. Pues... Pues... F... F... Y ahora qué. Termina ya el escenario aquí, porque yo quería llegar hasta Pamplona. Ostras. Nada. Vamos a hacer como que hemos cogido los pasajeros y tiro pa'lante. Porque lo que hace falta es que haya estado todo este rato para que ahora no pueda llegar a Pamplona. Vamos a ver. Vamos a ver si nos lo permite el escenario. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Pues eso espero, vamos. Y si no, pues... F total, vale. Vale, vámonos. Ahora lo que pasa es que tengo que ir yo más a ojo. Es decir, no puedo... No puedo guiarme. No puedo guiarme de que... Pero yo juraría que le había dado hasta Pamplona. Cuando estuve editando el escenario. Bueno, mientras que podamos llegar y lo podamos hacer, guay. Si no, oye, ya está. No pasa nada. Se me habrá pasado por harto cuando le diga aceptar y guarda. No lo sé. ¿Qué decía yo? Digo, no creo yo que la estación de Pamplona se llame así. Claro, no, no. Es que no se llamaba así. Digo, Pamplona creo que se llamaba Pamplona. Tenía el nombre también, pero ponía Pamplona tal. Digo, esta creo que no es la estación de Pamplona. Eso es que me confundió yo y el último punto que era la estación de Pamplona no lo he añadido. Y por eso veía... Y yo al estar convencido de que si lo había hecho digo, bueno, pues será. Pero no, 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 que va, que va. Disculpad por ese... Por ese despiste. Bueno, ya digo, yo me quedo contento con llegar a Pamplona. A mí me da igual que no lo pongan en el itinerario. Yo ya sé que siguiendo por aquí vamos a Pamplona. Vamos a frenar. Aquí hay una declividad importante. Ojo. Ahí. Ahí está, aquí no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 ¡Vamos a dar ahora a esta posición que vaya quitando la resistencia de forma automática! mira como cuando se van quitando la resistencia y creo yo que ese sonido es eso del tambor de sucesiones que va girando la la chapa con la placa va dejando entrar más o menos corrientes si entendió yo bien el funcionamiento creo que es así después de haberlo leído ah no no así que lo pone así que lo pone vale pero yo le he dado vale por eso no me salía como no me salía en esta instrucción ya decía yo vale estamos a seis kilómetros de pamplona y ruña vale y entramos por vía 2 ya decía yo digo si pone lo puse aquí está lo que pasa es que en vez de poner instrucción de recogida de pasajeros por eso no sale en el itinerario del f1 puse destino marqué ya como destino final efectivamente claro porque ya es que en pamplona ya llega ya no vamos a recoger de pasajeros nada es el último punto de nuestra ruta histórica vale justamente ya digo que luego en la descripción del vídeo voy a procurar no lo he hecho nunca pero seguro que no será difícil de poner archivito este para que os podáis descargar el escenario y si lo queréis utilizar estupendo nos quedan todavía esos cinco kilómetros para llegar a pamplona ten en cuenta que si hubiese habido otro tráfico otro otros trenes otros servicios vale con la velocidad que nosotros llevamos aquí vamos que por eso por eso han tenido que reservar todo este tramo de una hora a un horario que tiene un margen de error de una o dos horas tanto de inicio como de final por si acaso existen retrasos o complicaciones y durante esas horas que es la que estamos haciendo la ruta no puede haber ninguna circulación porque si no es que todas irían con con atraso y aparte no podrían ir o tendrían que esperar mucho rato eso se ocasionarían atrasos y colapso de la línea yo creo por precisamente por eso mismo porque con este tren podemos ir a 70 y no más y aquí hay tramos que son mucho más entonces nada más que pase una 464 nacida o tal ya va tiene que ir mucho más lenta acercionada por esto esta iniciativa ha costado una pasta desde desde el gobierno central como desde adiv renfe organizar esto ha costado una pasta creo que lo harán con mucho una vez al año con mucho bien bien el que no se espere mucho movimiento de circulación general de circulaciones porque si no esto es una idea para impulsar un poco más el tema del turismo y el tema de las actividades por esta zona y si esto sale bien a lo mejor esto se impulsa por otras zonas de españa en otras rutas por tanto es posible que haga más vídeos con este tren en otras rutas cuando se activen esas actividades en otras zonas de españa yo creo que puede que puede ser una iniciativa bastante buena para para eso para impulsar las actividades históricas actividades un poco de el turismo de y demás bueno 50 y 60 y vamos a ir reduciendo nos vamos a poner a 50 confirmamos que hay una señal restrictiva nos ha avisado de ello aunque no veo la señal pero nos ha avisado la asfa justamente precaución no si precaución ahora confirmamos de nuevo letra q del teclado para confirmar vale vale confirmado y ahora ya vamos dejando que el tren vaya con la inercia solo ya estamos llegando a baplona nos queda poco a ver el próximo límite de cuánto es ojo de 30 de 30 confirmo la asfa ahí 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 Vale, eso supongo que será aviso de parado, probablemente. Sí, aviso de parada, pero ya no voy a meter más de 30 la verdad. Ahora se va a encender el testigo frenar del asfa, confirmo y ya está. Y aquí tenemos límite de 30. Ahora se confirma con este botón de aquí el asfa. El asfa analógico en este caso. Ahí ya 30. Y ya estamos llegando a Pamplona, señores. Aquí estamos. Vamos. 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 Espero que os haya gustado. y nada. Hasta pronto. Hasta pronto.